Bienvenidos a un nuevo video, les habla Crocs, y el día de hoy les traigo el resumen definitivo, porque me lo han pedido tanto que dije, fuck it, vamos a hacerlo, vamos a hablar de todo lo que tienes que saber, si me dices, Crocs yo trabajo, no tengo tiempo, por favor dime rápidamente que tengo que saber del anuncio y todo esto, no tengo dos horas para ver el anuncio y dos horas para ver tu video y dos horas para analizar a otra persona, no, dude, esto va a ser rapidísimo, aquí va. Bueno, número uno, tuve que haberle dado play a esto para que se vea del fondo, ok, vamos a suponer que acabo de empezar y eso ya estaba en play, número uno, el atlas, el atlas está súper simplificado ahora, está, si has jugado a pavos exhalantes, te va a resultar muy familiar porque es el mismo atlas o es muy similar a como funcionaba antes el atlas, que era, goddammit, olvides activar el dab, ok, que era, tú tienes todos estos mapas y van de tier 1 a tier 16, y ya está, o sea, no tienes que pensar en regiones, no tienes que pensar en guachos, no tienes que pensar absolutamente nada, tú has progresado a tu atlas normalmente como lo progresabas antes, y calma, 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 sé que tienes un millón de preguntas, pero calma, ahí voy con el otro, ok, el árbol del atlas, eso es lo número uno, el atlas está simplificado, no tienes que pensar en nada de eso, solamente lo vas jugando y listo, ok, ya va el tercer dab, y el árbol del atlas, vamos a tener un nuevo árbol que van a ser 600 puntos posibles para poner que de hecho, lo voy a poner aquí para que lo puedan ver, 600 puntos, y vamos a tener disponibles, ok, ahí tienen uno más, eh, 117 puntos para poner, de dónde vienen esos puntos, esos puntos vienen, uno por cada bonus objective que completes en el atlas, o sea, saben que los mapas blancos te dicen, completa este mapa que sea al menos mágico, los mapas amarillos te dicen, completa este mapa y que al menos sea raro, y los rojos te dicen que sean raro y corrupto, esos son los objetivos bonus, por cada uno de completas te van a dar un punto, eh, una vez completas todos esos, te vas a dar cuenta que te faltan algunos, el resto viene de Maven, y de todas, y de todas las invitaciones de Maven, o sea, que la invitación de Maven te da un punto, y también tienes un punto por derrotar a los nuevos jefes y al Uber Elder por primera vez, eso por supuesto, es algo que tú debes decir como que, fuck, tengo que hacer todo eso, sí, pero, lo bueno es que la mayoría de los mapas que vas a hacer, eh, van a ser los mapas que progresas al principio, que van a ser relativamente rápido, y eso te va a permitir tener por lo menos, yo digo, unos 50, 60 puntos, que si la primera vez que toques el atlas, yo creo que 50, 60 mapas lo vas a hacer relativamente rápido, y todos esos 50, 60 puntos ya te van a dar un buen inicio en todo, en todas las cosas nuevas que te ofrece este mapa, este árbol de pasivas del atlas, lo cual le parece que es una decisión apropiada, porque, de nuevo, hay mucha gente que se tardaba un montón en desbloquear las regiones del atlas, y todo esto, y Maven y tal, ahora vas a poder hacer eso a la vez, todo va a suceder a la vez, y vas a poder tener esos puntos, los puntos no los voy a discutir en este video, porque hay un millón de teorías, un millón de cosas, y no todos los puntos se han sido revelados, así que eso lo vamos a dejar para otro video. Pasando a, dentro del atlas todavía, tenemos dos nuevos jefes finales, o los jefes del pináculo, que son los máximos jefes, que van a estar constituidos por el Uber Elder, Maven, el jefe está de fuego, que no me acuerdo, vamos a ver si consigo, aquí está, el jefe está de fuego, que no me acuerdo cómo se llama, y este que es el devorador de mundos. Esos van a ser los jefes finales del juego como tal, tienes que derrotarlos a los cuatro al menos una vez, y cada uno de los jefes, o mejor dicho, cada uno de los jefes nuevos, van a tener dos mini jefes adicionales, que son los que vemos acá, tenemos esta que pertenece a este jefe, y este que pertenece a este jefe. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? Vamos a tener, previamente teníamos el atlas, y teníamos, solamente podemos decir, activar la influencia de Maven o no activarla, tal cual como lo vemos acá. Y, ¿qué pasaba? Tenías la influencia de Maven, Maven estaba viendo lo que tú ibas haciendo dentro del atlas, y ya está, te vas progresando la cadena de Maven, eso se va a mantener. Pero, ahora tienes también las otras dos influencias, entonces tú tienes que elegir una de las tres influencias para activar. Una vez que las actives, tú vas a ir progresando esa cadena, eventualmente, cuando hagas suficiente de esa influencia, uno de los mini jefes va a aparecer. Uno de esos mini jefes va a aparecer, y lo vas a matar, y una vez que lo mates, te va a proveer fragmentos para poder pelear con el jefe final. No se sabe cuántos fragmentos son, yo supongo que deben ser 10, a la vez, así como es con Maven, probablemente. Y eso va a pasar, exacto, como dijeron, solamente en mapas tier 14 más. Este es uno de los jefes, de los mini jefes, que están protegiendo al jefe final, que es el devorador de mundos. Entonces, ¿qué sucede acá? Va a ser exactamente como era con Maven. Simplemente vas progresando, eventualmente llegas a mapas rojos, y cuando llegas a mapas rojos, empiezas a elegir a qué influencia quieres ponerte. Y una vez que esa influencia se vuelva dominante, por decir una palabra, vas a poder pelear con el jefe final. Y ya está, y después puedes hacerlo una y otra vez. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo una y otra vez? Que la primera vez que lo haces, tienes que hacer el jefe en blanco, como decir, como harías una Maven normal. Pero después vas a poder modificar eso, y vas a poder modificarlo metiéndole ya sea Transputation, Alchemy, lo que tú quieras para hacer el jefe más difícil, pero también te va a dar más recompensas. De hecho, dijeron que las recompensas, el quantity también se va a afectar a la cantidad de ítems únicos de ese jefe que te puede dar. O sea que sí, tú puedes tener entonces 100% de quantity, y eso te va a hacer que te caigan dos ítems únicos del jefe en lugar de que te caigan uno. Que no estoy seguro si dijeron con total seguridad de que iba a haber un drop único del jefe, así como lo hacen Maven o Sirus, que siempre le tiran un único de ellos. Yo supongo que sí, sería muy bullshit que no fuese así, pero también dijeron de que la quantity iba a afectar a la cantidad de únicos que te podían caer. Así que, bastante bueno por ahí. Entonces, ahora sí, vamos a las Watchtons, que tenían seguramente esa duda. ¿Qué pasó con las Watchtons? Las Watchtons, ahora solamente vamos a tener cuatro Watchtons, que no son necesarias para progresar el Atlas. Esto es magnífico. ¿Por qué? ¿Qué hacen cada Watchtong? Recuerden que yo dije que ahora vamos a tener mapas desde Tier 1 a Tier 16 por defecto en el Atlas. Eso, lo que va a hacer cada Watchtong es subir el Tier de todos los mapas, excepto los Tier 16. Y por cada Watchtong que pongas, vas a subir el Tier cada vez más y más, y si tienes las cuatro, todos los mapas, uniformemente, van a ser Tier 16. Eso está buenardo, pero, como pueden ver, no es necesario. Tú puedes simplemente farmear mapas Tier 16 y quedarte ahí si quieres, si no quieres o no puedes hacer los jefes. No es necesario, no es como algo que tienes que hacer como antes, que era derrotar a cada Conqueror un montón de veces y todo eso, ya no lo tienes que hacer. Eso nada más va a ser jefes del final, y eso está bastante cool. Eso a mí me agrada muchísimo, porque hay muchos personajes que tardan un largo tiempo en llegar ahí, porque obviamente es un grind llegar ahí, y están limitados, porque tal vez mi personaje ya está relativamente fuerte, porque ya estoy dentro de semanas dentro de la liga, y ya compré las cosas que necesito, pero tengo que farmear un montón de cosas. Y ahora tienes que hacer eso, puedes poco a poco saltar directamente a los mapas rojos y quedarte ahí. Y cuando puedas llegar a sacar a estos nuevos jefes, los haces. O mejor aún, puedes comprar los fragmentos para pelear con los jefes directamente. Sí, los fragmentos de los jefes, al igual que la Maven's Invitation, son tradiables. Eso está buenísimo, porque el que quiera hacer jefes, puede simplemente comprar jefes y hacerlos. Y el que no quiera hacerlos, puede venderlos. Eso está buenísimo. Ahora, aparte de eso, tenemos el sistema de mapas favoritos. Voy a ponerlo por acá, para que lo puedan ver. El sistema de mapas favoritos se va a ir desbloqueando a medida que hagas cada uno de los encuentros de Maven, de las invitaciones de Maven. Y ahora tenemos 12, en lugar de tener los 4 que teníamos antes por cada región. Eso significa que, sí, puedes elegir 12 veces el mismo mapa. Y eso va a hacer que el 50% de todos los mapas que te caigan, sea el mapa que elegiste. Si no, simplemente tienes más chances que te caigan los que tienes ahí. Lo bueno de esto, es que como todos los mapas pueden ser uniformemente tier 16, si tienes todas las Washington, por supuesto, puedes elegir el mapa que te dé la gana. Porque hay muchos mapas que eran como que, uff, este mapa es tier 14 y es bueno, pero ¿sabes qué? Sería mejor si fuese tier 16. Ya no vamos a tener ese problema. Ahora, todos los mapas pueden ser tier 16 si completaste todos los jefes. Ahora, ¿qué pasa con Sana? Sana ahora es Kirak, básicamente. En cuanto al lore y todo esto, estoy seguro que hay un montón de cosas interesantes. Pero, vamos a hablar de qué significa esto. Kirak es la nueva Sana. Kirak te va a dar misiones así como te las daba Sana. Pero, en lugar de hacerlo dentro del mapa, te lo conseguías a Sana y te ofreces una misión y elegías una. Kirak aquí te va a ofrecer misiones fuera del mapa y él te va a abrir el mapa a esa misión. Y, todavía mejor. Además de eso, hay una nueva currency que te va a permitir re-rolear las misiones que te está ofreciendo Kirak. Y las misiones de Kirak, ya que, al igual que Sana, no tenían ningún sentido el tema de la completación. Porque ya no existe el favor de los maestros y nada de eso. Que era lo que comprabas las cosas para el hideout y poder modificar tu hideout. Ya todo eso es completamente infinito y puedes comprar todo lo que tú quieras. Lo único que sirve de Kirak son las recompensas. Así que se enfocaron en las recompensas. Los mapas que te puede dar Kirak se ven geniales. Mapas como, vamos a ver que justamente aquí lo voy a mostrar. Mapas de los Conqueror, estoy totalmente seguro que va a ser también mapas de los Guardianes. Mapas influenciados por Delirion. Mapas que digan como que este mapa tiene totalmente asegurado un pilar de Legion. O cosas similares. Aparte de eso, te va a vender ítems, al igual que Sana. Pero el precio no va a ser igual todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algunos mapas, como vemos aquí. Esta zona contiene dos abis adicionales. O el siguiente, que dice que contiene cinco shrines adicionales. O sea que los mapas de Kirak se ven muy muy buenos. Sobre todo cuando estamos comenzando. Y queremos tener todo el jugo posible, pero no tengamos la plata para pagarlo. Porque estamos comenzando, no tenemos prácticamente nada. Así que bueno, eso es todo lo que tenemos de Kirak. Y ahora vamos a pasar con el tema de los ítems. Y de hecho, la mayor parte del resumen ya lo dije, que es el arte. Ítems. Tenemos nuevas influencias. Tenemos nuevas influencias. Tenemos la Eldritch Influence. Que la Eldritch Influence va a ser, a ver si puedo buscar aquí una parte donde se vea. Acá. Va a ser una influencia que va a modificar los implícitos de un ítem, como vemos acá. Y lo que va a hacer es que tú tienes un ítem y en lugar de rerolearlo o agregar un solo modificador o algo así, como hacían las otras influencias. Directamente te va a poner un implícito en el ítem. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, que voy a discutir brevemente. La cosa mala es que no podemos usar eso. Bueno, o no tiene sentido usarlo en unos guantes como por ejemplo los Spike Gloves. Que son los que te dan melee damage y son los mejores guantes para melee. No vale la pena usarlos. ¿Por qué? Porque te va a rerolear el implícito. Te lo va a quitar directamente. La cosa buena es que si tienes unos guantes que son buenos pero no tienes la base correcta, no importa. Porque la base correcta generalmente era la base con el implícito apropiado. Así que ya no vale la pena eso, porque el implícito se lo vas a poner tú. Aparte de eso, estas influencias las puedes aplicar varias veces. No es solamente como que la aplicas, ahora la tienes y ya está. No. Puedes aplicarla varias veces y vas a rerolear lo que tenías previamente, nada más de esa influencia. Y puedes aplicarle hasta dos, sin necesidad de usar una Wakeners Orb o algo así. ¿Qué hace cada una de las influencias? Cada una te va a aplicar un implícito y los implícitos son independientes uno de otro. Pero, los implícitos tienen tiers. Al igual que tienen la mayoría de los modificadores en Pado Hexal. El máximo tier que puede tener es tier 6, pero el máximo que puedes obtener es tier 4 por medio de las currencies. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ese tier 6? Entra la Maven Orb, que ahora se llama Orbe del Conflicto. La Orbe del Conflicto ahora lo que va a hacer es que te vas a bajar el tier de un modificador y te va a subir el tier del otro. Hablando nada más de los implícitos. Con un poquito de suerte y un poquito de trabajo, por supuesto, puedes tener un tier 6 y un tier 4. Que es lo máximo que puedes tener. ¿Qué tenemos aquí? El lado bueno de esto es como las Orbes están separadas en 4 partes. Vas a poder conseguir múltiples de esas Orbes, supuestamente. Y vamos a poder usarlas sin tener que decir, uy, esta Orbe nada más la puedo usar en el ítem perfecto cuando tenga plata de sobra para intentar craftearlo. Ahora simplemente puedes decir, como que, ah, tengo esta Orbe, pum, se lo voy a meter a ver si mejora mi ítem. Y si no, no importa. O sea, probablemente caigan un montón de las que son el tier más bajo. Y de nuevo, si tu ítem no tiene implícito, si le agregas un implícito, o sea, lo máximo que pueda pasar es que sea neutral para tu build. Pero generalmente siempre va a ser algo positivo. Ahora, ¿qué pasa entonces con las otras influencias? Se mantienen tal cual como están actualmente en el juego, pero pasan a ser contenido secundario. Sirus y los Conquerors van a poder ser accedidos como mapas que te van a ofrecer Kira, que te van a caer de vez en cuando, tier 14 cada delante. Y por supuesto, te van a copiar lo mismo que te copiaban antes, exceptuando las Awakened Gems. Las Awakened Gems ahora van a caer únicamente de Maven. Maven, sus invitaciones te van a dar las Awakened Gems. Maven, ella misma te va a dar las mejores Awakened Gems, o tiene todo el pool de las Awakened Gems. Y las invitaciones te van a dar un pool reducido, tal cual como funcionaban. Los Conquerors estaban algunas, y Sirus te podía dar cualquiera. Entonces, tú dices, bueno, pero va a ser muy difícil conseguir las influencias. ¿Qué pasa con algunos mods? Algunos mods de las influencias pasaron al core pool de mods. Por ejemplo, el más uno a todas las gemas, o mejor dicho, a todos los spells, o a las gemas de destreza, etc., que salían en los amuletos. Ahora va a estar en el core pool, y no va a estar más en la influencia del Hunter, o en las influencias del resto de los Conquerors. Entonces, eso, aparte de todo lo que estoy hablando, está en esta nueva Currency, que no hay mucho que explicar. Es básicamente, depende de qué influencia, qué tier del modificador sea mayor. Digamos que el rojo, que es el de fuego, es mayor que el de hielo. Entonces, te va a agregar un, por lo menos la Exalted, te va a agregar un modificador en los prefijos. Si el fuego es dominante. Si el de no es dominante, te lo agrega en los sufijos. Mi única duda sería, es, qué pasa si ambos son del mismo tier. Te agrega dos, te relolea dos veces, te elimina dos modificadores. Eso es algo que no explicaron, pero yo supongo que probablemente sea así. Y no creo que sea algo muy OP, porque pocas veces tú vas a tener un ítem que sea muy bueno, que tú digas, uy, le quiero gastar este Exalted para que me agregue dos cosas al azar. Generalmente, ese no es el caso, así que no creo que sea muy OP. Y sería cool si lo pusieran, porque, eh, no está malo. Y lo mismo con las Anul, lo que tú digas, quiero eliminar algo de los prefix y algo también de los suffix, voy a cerrar los ojos, por eso tengo el doble de suerte. No creo que vaya a suceder tampoco, pero bueno, eso no está dicho. Ahora, finalmente, bueno, finalmente nos falta una cosa más, que son Arc Nemesis. Arc Nemesis va a ser una liga que está revivando, o reavivando, mejor dicho, a Nemesis. Y lo que va a hacer es que te vas a conseguir a monstruos petrificados en frente de una estatua. Y esa estatua es el Arc Nemesis en sí. Tú vas a elegir algún modificador que te haya caído y vas a poder ponérselo en la estatua. Y la estatua lo que va a hacer es que se va a empoderar con el modificador que tú hayas elegido. Por ejemplo, en este caso van a poner acá Versaquer. ¿Qué hace Versaquer? Hace que el monstruo gane ira cuando pierda vida. Eso es lo que hace. Y tú vas a decir, ah, wow, termina liga. Es como Metamorph, pero más simple. Lo que va a pasar es que, además de esto, tú vas a poder hacer esto hasta cuatro veces en un mapa. Lo que significa que vas a poder pelear contra cuatro monstruos raros que van a estar empoderados. Pero cada monstruo que empoderes va a empoderar a los siguientes que hagas. Si al primero le pones en Rage, el segundo va a tener en Rage más lo que elijas. Y así hasta el último. Pero también las recompensas te las va a tirar más de una vez. Así que puedes jugar con algo de eso. En general, la liga no se ve como la gran cosa. Pero sea una liga sencilla que es fácil de repetir. Y que probablemente después de una semana todo el mundo va a saber cuál es la mejor forma de jugarlo. Y vamos a poder aprovechar eso para nuestra ventaja. Ya sea que quieras matar jefes y hacer algo muy muy difícil. O que quieras mapear, puede que simplemente pongas algunas cosas al azar. Y tienes bueno, tienes más mobs para matar, que siempre es algo bueno. Eso es todo lo de Arc Nemesis. Y finalmente tenemos lo último, que son las Patch Notes. Las Patch Notes me tardé un largo tiempo haciendo este resumen. Así que voy a decir de antemano. Todo lo que no nombre quedó exactamente igual, o ligeramente mejor, o ligeramente peor, al punto en el que es irrelevante. Empecemos primero que todo con los Arcos y los Spells. Fueron buffeados un 45%, digo los Spells perdón, fueron buffeados un 45% a nivel 20 y un 60% a nivel 25. Aproximadamente, algunos un poquito más, algunos un poquito menos. Los Arcos también fueron buffeados considerablemente, pero no tanto los Skills en sí, sino los Arcos, las Quivers, los Modificadores. Todo lo que tiene que ver con Arcos fue buffeados de una u otra manera también considerablemente. Tanto así, de que ahora todo el mundo está pensando en empezar con un Arquero. Profecías. Va a haber profecías, como nos hayan dicho, no hay más profecías. Ahora van a caer de cartas algunas cosas que te daban la profecía, que te va a dar el ítem mejorado. Ahora te da el ítem mejorado directamente. Y otras profecías y otros ítems, perdón, que no estaban en cartas, directamente te pueden caer de los jefes. Y algunos ítems que eran medio inútiles, pero la versión mejorada era buena o más o menos buena, lo que hicieron fue quitar el ítem inútil y dejar la versión mejorada. O funcionaron algo de los dos o algo así. Si quieren los detalles en particular, verifiquen el video de las patch notes cuando estaba hablando de eso, porque hay un montón de ítems que hablar acá. Pero en general, todos los ítems que todos estamos pensando siguen en el juego. Así que no se preocupen por eso. ¿Qué más tenemos por aquí? Ajá, la fuente de daño plano en las gemas perdió un 15% de daño, pero ganó daño plano en todos los otros modificadores. Absolutamente todos. O sea, estoy hablando de las gemas que dicen Added Cold Damage, Added Lighting Damage, Added Chaos Damage. Perdieron un poquito de daño en su versión normal y en la versión Awakened, pero todas las otras fuentes de daño de todos los tipos subieron en nivel. Lo cual es interesante, porque Added Fire Damage no fue tocada porque era un porcentaje de daño, pero también buffearon el daño de fuego. Así que si están pensando en algo de fuego o algo que ya usaba antes modificadores de fuego, ahora va a ser más poderoso porque recibió un buff y no perdió absolutamente nada. Hay una nueva gema que se llama Eternal Blessing. Eternal Blessing lo que hace es que te va a permitir reservar un aura sin el costo de reservación. O sea, básicamente tienes un aura gratis, pero no puedes reservar ninguna otra aura. Eso es lo que hace Eternal Blessing. Básicamente lo que hacía Mortal Conviction detrás del Marauder, lo voy a mostrar aquí rápidamente. Este nodo, básicamente esto, es lo que hace. Bueno, ya no lo hace y estos tres nodos ya no existen. Sino que buffearon Blood Magic, le dieron 10%, More Life y todo sigue exactamente igual, excepto que sin estos tres nodos. Eternal Conviction se convirtió básicamente en una gema. Que ahora está acceso a todo el mundo, no nada más a la gente que está del lado del Marauder. Divine Blessing es otra nueva gema que pusieron, que lo que hace es que conviertes un aura en un buff que te va a durar un tiempo. Que se van a acordar mucho de eso de las March of the Legion. Keck W, ya les voy a explicar qué pasó con las March of the Legion. Divine Blessing dice que puedes convertir cualquier aura en un buff temporal, pero solo puedes tener una Blessing a la vez. No importa si es una Eternal Blessing o una Divine Blessing, solo puedes tener una sola. Por lo tanto, March of the Legion, rip, porque ya no vas a poder usar las cuatro auras como estaban usando antes. Ya no lo puedes usar. Lo único que vas a poder usar es una sola, pero va a ser nivel 25, o sea, va a tener mucho, mucho efecto. Realmente creo que lo vas a ir usando, yo creo que no. Supreme Ego. El Supreme Ego lo cambiaron y me dejó una nota que decía, busca Supreme Ego. Así que vamos a buscar rápidamente Supreme Ego, porque no me acuerdo qué flow que le pusieron acá. Ah, cierto, Supreme Ego tiene un gran asterisco gigante del que tenemos que hablar. Supreme Ego dice, las auras de tus skills solamente te afectan a ti. Y las auras de tus skills tienen 1% more, multiplicador gordo, auras de efecto, por cada 2% de máximo mana que ellos reserven. Ahora, ese máximo mana está bastante bueno, porque quiere decir que si reservas 25% del mana, tienes, digo, si reservas 50%, vas a tener 25% more aura effects. Si reservas el 100%, vas a tener 50% more aura effects. O sea, como antes, y aparte de eso, tiene 40% more reservation and skills. Entonces, va a ser muy similar a antes, exceptuando que ahora puedes combinar algo con Supreme Ego y meter un aura más, una aura chiquita más ahí, por ejemplo. O tal vez un heraldo o algo así. Esto suena muy interesante, particularmente con Clarity, porque Clarity un poquito más de efecto, te va a dar un montón más de regeneración. Mientras que otras auras, a unos que tengan muchísimo más efecto, no van a botar mucho la diferencia. Así que Supreme Ego tiene un cambio importante. La gente estaba usando Supreme Ego antes. Va a tener que replantearse un poquito el build, porque van a perder daño a los que reserven todo el mana. O pueden ganar daño si meten alguna aura adicional. Ahora, vamos a hablar de los rips. Poetspen, Mjolnir y Cospreis cambiaron el cooldown de 0,15 a 0,25 a game. Eso significa que antes podíamos hacer casi 6 casteos por segundo, ahora podemos hacer solamente 4 casteos por segundo. Eso es un nerf considerable, pero Cospreis realmente no importa. Porque Cospreis es algo añadido a tu Custom Crit, sobre todo los que usaban Custom Crit de Icepear o de Ice Nova. No pasa nada. Pueden seguir usándolo. De hecho, ya me han dicho que con los cálculos que han puesto aquí, pero todavía no están para dos buildings, ganaron daño con los cambios que hicieron. O sea, todo está bien, no se preocupen, si quieres jugar Castor Crit, lo vas a poder jugar. El tema es Poetspen y Mjolnir. Ya que perdieron tanto cooldown recovery, ahora vas a tener, o tienen tanto cooldown ahora, estás en problemas, porque vas a perder un montón más de casteos. Lo que significa que ahora vas a tener que invertir en más en daño plano, y no tanto en ataques por segundo, porque no vas a tener que atacar tanto. Eso generalmente es malo, pero hay una forma de sopesarlo, aunque sea un poquito. Void Fletcher y Hydrosphere son un rip rotundo, porque Void Fletcher reducieron tanto el daño, que ya ni siquiera vale la pena usarlo. Tal vez es algo que puedes usar, si literalmente no te puedes comprar ningún quiver que sea decente. Cuando digo decente, es un quiver de 5 cabos. Bueno, tal vez puedes usar un Void Fletcher. De resto, no creo que valga la pena usar Void Fletcher en absoluto. Hydrosphere. Hydrosphere previamente, eso funcionaba como, o funciona todavía, como un enemigo que está ahí, y tú puedes golpearlo. Por lo tanto, ataques pueden rebotar de ahí, o puedes hacer splash de la Hydrosphere, lo cual hacía un elemento muy poderoso, sobre todo en single target. Ahora va a tener un cooldown de golpearla cada un segundo. O sea, esta ultra mega rip, ya no vale la pena usarlo en eso. La única persona que lo van a usar es la persona que estaban aplicando ¿cómo se llama esto? El Exposure. Pero hay otras formas de usar Exposure, así que dudo que alguien vaya a usar Hydrosphere, a no es que sea algo ultra mega particular. Los build inmortales están rip los dos, tanto el que era inmortal por medio del Lich, y el que era inmortal por los trauma stacks, combinado con el Mantra of Flame, combinado con la otra cosa que te hacía el modificador este de la armadura de Abyss. básicamente lo que hicieron es que pausaran el cooldown mientras estaba en uso, por lo tanto no te puedes hacer inmortal como antes. Y el de Life Leech, lo que hicieron es que removieron algunas formas de Life Leech y ahora el recovery rate de vida no afecta al Life Leech. Por lo tanto, es un pequeño nerf para todo el mundo, pero casi nadie usaba eso. Entonces, lo único que se llevaron el nerf son las personas que están haciendo el build inmortal. De resto, dudo mucho que a alguien realmente le afecte eso. Y de nuevo, March of the Legion rip. Ahí tienen, ese es todo el resumen, lo pude hacer en medio de 30 minutos. Ese es todo el resumen, absolutamente todo lo que tienes que saber, si quieres los puntos rápidos, de esta liga, digo, de esta expansión de Arc Nemesis y de las Patch Notes. Ahora, en cuanto a builds starters, builds starters, cosas que funcionen y todo eso, todo lo que ha funcionado en la liga pasada va a ir funcionando en esta liga, a menos de que lo hayan nombrado específicamente acá. De resto, todo va a estar funcionando exactamente igual, por lo tanto, los starters que hice en la liga pasada, tan pronto tengamos POV actualizado, los voy a volver a repostear o les cambiaré el título o algo así cuando los revise. Pero, si les gusta alguno de esos, pueden usarlo como starter, probablemente el cambio sea mínimo, ya que no hubo casi cambios en el árbol de pasivas como tal. Eso es todo lo que les tengo para el video de hoy, espero que les hayan disfrutado y nos vemos en la próxima, axiliados. Uf, oh, wait, 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 Soul Mantle Rip, olvidé el Soul Mantle, Soul Mantle, Soul Mantle, alguien odia Soul Mantle, vamos a agregar este clip antes que termine o lo voy a poner ahorita, fuck, no me importa, este, el más uno al número de totems lo quitaron. Así que, ahora Soul Mantle no da más uno al número de totems, no veo por qué alguien quisiera usar el Soul Mantle ahora, básicamente lo mataron también. Me olvide de eso. Fuera de eso, ahora sí, gente, nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video